Música Hola que tal amigo de SuperSievo Internacional Hoy vamos a dar solución a una consulta que nos ha hecho Adriana Amigo dice muchas gracias, funcionó perfecto a clic derecho que había subido un video días atrás Y quiere para que le pueda mostrar un archivo de Excel en el explorador de Windows Dice no sale la vista previa, en Gori PDF si sale Entonces vamos a dar solución a esta consulta que nos hacen aquí a través del canal de SuperSievo Internacional Muy bien, acá tengo el explorador y efectivamente acá tengo archivo Excel Dice no se puede mostrar la vista previa a este archivo Le voy a mostrar un archivo PDF Y en este si sale la vista previa Un archivo de GOR Y también sale Ok, hacemos por acá el catálogo nacional No se puede mostrar la vista previa Dice ok, vamos a hacer lo siguiente Abrimos el archivo, en este caso el Excel Lo que voy a hacer es lo siguiente Archivo, guardar como Lo voy a guardar en el mismo lugar Y simplemente voy a activar Acá voy a activar Vista en miniatura Catálogo nacional Guardar Activado, vista, guardar, miniatura Ok Guardar Reemplazar Sí Ahora cierro el archivo Y acá se puede visualizar Catálogo nacional Igual se puede visualizar otros archivos De Excel Desactivamos panel de vista previa Eso fue todo No olvides suscribirte al canal de SuperSievo Internacional Muchas gracias